Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Anota spot. Ahí tienes un spot de garra. Y ahora pues un spot de ángulo que nunca viene de más. Ya que habéis puesto los cepos aquí en esta cajera, la verdad. Aquí está. Un verso típico al guardia en main, me encanta. Y el segundo spot, pero claro, tiene que venir alguien para acá. Mira, hay uno. Hay uno en la ventana de punto, de literas, perdón. Que le estoy viendo. Pero venían aquí en ping 5. Venían para atrás. Ventana de litera. Rampa, rompa el drone, muerto. Ahí en el fondo. Me ha tirado pinga, tío, me ha tirado pinga. De abajo. No, es uno abajo. En la puerta, en la puerta, en la puerta uno. No se está quieto, tío. Estoy viendo y... Va a otra ping-nick, van dos. ¿Dónde lo han dejado? ¿Uno en toro? Me mato. Voy para hacer retake. Dos pillas, eh. Ha entrado, ha entrado. ¿Dónde? Sí, en... En juego, en juego. Igual tienes que darse prisa. Igual in. Son dos, son dos, son dos en futbolín. Son dos en futbolín. Otra más, otra más. El Zermai, si no me equivoco, estaba en el lado. Estaba fuera ese, eh. No sé. Sí. Ojalá, en chico, como un... No, está en ping-nick, ¿no? Ahora, puede ser. Sí, en ping-nick, creo. Sí, sí. ¿Tenéis toro? El sonido, eh. No, está en ping-nick. Pero está en ping-nick. Sí, sí, tenemos toro. Está en ping-nick. Puerta de ping-nick. Un poco más de mitad de vida. Está mirando a dron. Tick-nick, eh. A la derecha. Sí. Estoy encima, ¿vale? Te piqué a puerta. Ha entrado, ha entrado. Marcarlo, marcarlo. Rotación. Mi web, ¿rotación? Entra dentro de rotación, ya no lo vemos. Déjate a la bomba. ¿Se va? ¿Rotación otra vez? ¿Va para baño? Entra dentro de otra vez, laundry. Entra otra vez, laundry. Baño, baño, baño. Le he dado el toquecito de tensión, ¿no? ¿Se vuelve paventado, tío? Le dan toda la cabeza al casco del tren, madre mía. Yo creo que la da en el hombro, ¿no? Mira esto, colgando un dron en el punto. Sí, claro, ¿qué más? Lo raro es que no te banen por eso. Ya, deberían banear, tío. Menos temporal. Una semanita de baneado. No estaría mal. Hay un dron por baño. Hay un dron en garantía. Debería que buscarlo, que es peligroso ese. Estará arriba, ¿no? En la pieza esa. Van para el garaje los perros. ¿Has encontrado el dron? No. Yo sí. Ya está. Los que hay no creo que los vayan a romper. Han entrado por abajo ya. En PS4 lo hace todo, Dios. Joder. Aquí en PC es un poco más raro, ¿eh? En realidad hay gente que lo hace, pero no es tan habitual. ¿Qué pasa? En pasillo, en pasillo. El bar... ¿Pasillo qué es? Eh, en garaje. No, pero ha avanzado ya, tío. Joder, pensaba que habría alguien mirando eso, tío. ¿Garaje hay otro o qué? En garaje, sí. En garaje hay uno. El Sledge, en la puerta. La rotación está abierta. Está en la puerta, pero no sé a dónde está mirando. Le puedo salir por la rotación de garaje, si me decís. Está en el 6, no lo están juntos juntos, te lo marco ya. Voy a curarme, está en garaje, ¿vale? Aguántame, Guamaldo. Rotación, va. Rotación, rotación. Está entre medio de la estantería, está a la izquierda ahora. Escalera. Está haciendo pre-fire ahí. Está mirando la puerta En mitad de la estantería Está mirando la rotación Está mirando la puerta Está en la ventana Qué buena Thunder, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? Está baleando Tira a One Mice, eso te iba a decir Pon One Mice que tiene piñas este perro Vale, mira la rotación Va a la mitad Va a la escalera Está la escalera Ha bajado para abajo No sé qué hace Está haciendo rotaciones por el otro lado Así que probablemente vaya para Tiburón Porque no ha roto la cámara de Tiburón Rota la cámara de garaje No, no la ha roto, es un poco inútil, sí Va a ver a Tiburón, efectivamente Se escucha Sí, Tiburón Tiburcio Está subiendo Escalera Sube, Tiburcio Está allá arriba Escalera 20 segundos Detrás de los bidones ¿Quién queda? ¿Quién queda? Atenea sabe dar buenos cales Sí, sí Está muy acostumbrada a jugar en equipo A mí me mola la gente que sabe dar cales Porque yo creo que también sé dar bastantes buenos cales Pero luego la gente no sabe darme cales Esas horas sabe dar cales Pero es complicado saber dar cales Porque tienes que Tienes que saber lo que está viendo el equipo del rival Además de saber O sea, tu equipo Además de saber dónde está Cómo se llama Madre Han entrado el Han entrado los Joder, han entrado el puto Estoy chorreando No, me jodas, tío Han entrado por aquí No me he enterado ¿Qué está pasando aquí? Bajo la amarilla ¿Qué está pasando aquí? Hay una de desecho Ahí Sí, un poco ¿Cómo? Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Hostia No, corre Sebas ¡Vamos! Trote meses ¿Cuánta hora es? ¿Estaba en la sala de la del punto corriendo? Buah Buah Lo dejas ahí en tiburón Y lo miras Y voy pa'lle Onda, una casa Ay, ay Mírame que no haya nadie por esta zona Rollo, tú sabes Que no haya nadie abajo Que voy a entrar por Bueno, entro por arriba Entro por picnic directamente Que se han puesto casa ¿Por qué no? Nada, ¿no? Por detrás nadie No Bueno, de hecho aquí hay un Kafka O sea que por ahí no Sí, en todo está la Floss Subida al todo, ¿eh? ¿Te baja? ¿Te baja? Va al toro Va a tiburón Va a tiburón Vale, buena info Fran, buena info ¡Está muerta! Hostia Hay uno a través del sofá de Pinterest Hay uno aquí abajo Hay uno abajo En donde entra el pack antes Creo que no sé cómo se llama, chicos No puedo brisear Si alguien me echa un cable Ya está, ya está roto la garra Ya está, ya está roto la garra Oye, casi el este es magnífico Corto todo A ver, no, chabule Mira Lo he matado de abajo, tío Lígale aquí en ping, en el hombre Esto lo pueden matar de abajo, ¿eh? Está en la esquina ¿Qué es lo que se llama? Hostia Se ha escapado Por detrás, tío Puta madre Oye ¿Quién está muerto? Que no mira trones No, no, sí, sí Mira que no hay Un baño hay uno Está en las escaleras Twitch De tiburón No hay una vez Qué un looky, tío Tengo gumpel Que no quiero abrir el castle Lo que quiero es jugar Jugar con el castle Si me viene bien Sé que ese castle me viene de locos Puerta, puerta objetivo Si quieres dejar el drone El dock en ping 1, más o menos No se muere, tío 50 de vida Se va a curar Porque obviamente es un dock Bueno, ¿eh? En baño, sí No me sale mi entrada, tío Ni uno De los pins de los alambres, tío Guarden están literas Mirando la brecha Igual va para baño ahora, ¿eh? No, aún no Uno en pasillo largo de amarillas Juegos Te miramos si te vienes de juegos Por la espada, por la espada Está todo rayado el este Repara una abajo a un puerta, ¿eh? Ganad Cuidado que eso es peligroso Tengo miedo Soy el brecha Pero me está jodiendo Gracias ¿A dónde va? Es que no sé muy bien ¿Por qué hace eso? Hay otro, creo Uy, qué susto me lo he hecho Me dais en cuatro Estarán... Estarán guardados seguros Espérate Es Valkyria Tiene uno puesto y tiene otro en la mano Así que aquí por abajo Ves cómo lo hacemos Atacar por otro lado Tienen Valkyria Hay cepos también, ¿vale? Sí Garaje está acá ahí Y tenéis cepo con casa Tenemos que atacar por otro lado, yo creo, ¿eh, gente? La guerra la quito ya, ¿eh? Ya podéis subirse ¿Quita? Tiene otro en la mano, ¿eh? Ha puesto otra, ¿eh? ¿Lo puedes romper? Escalera es de tiburón 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 Kite muerto Bueno Voy a brichar Valkyria muerta Estaba por escalera es de tiburón, ¿no? Sí, sí, estará ahí en la tiburón Entra, entra, ya Está en garaje, creo, el último, ¿eh? Subió en garaje, creo Sí Me mata, tío Está a 10 de vida En ping Detrás de taquilla Izquierda Vale, espérate, espérate Ha pasado izquierda ya Cuidado, cuidado Rotación Rotación Al Joder, tío Estoy paniqueando mucho, de verdad La mía, muchachos Comprácele a la... El nuevo Alessian Alessian va a estar gracioso No creo que se le pique muchísimo Pero va a estar gracioso Lo que queda que será Está piqueando una Y este moncito bugueado Escucho gente corriendo por... Por garaje Es gordo Los he quitado el mult, ¿eh? Aquí siempre he piqué a uno, tío Eh... Piano está limpio No, piano hay uno, el guardio Para juego, ¿eh? Para juego Muerto No he matado, ¿eh? Vaya torta Vale Uno en baños De abajo Madre mía, mierda No saldrás ahí Estás encerrado Muerto, otro en punto Muerto, otro en punto Está tumbada, ¿vale? ¿Dónde, dónde? Que le tiro un fuse Mamá, mamá Eh, ahora hay Pin uno Más Vale, ahí Muerto Ah, te quiero Pasillo, le tiro un fuse, ¿eh? Humberto Espérate Le tiro un fuse y le fusee así que ahora Fucee a dos Le tiro un fuse al pasillo, ¿eh? Muerto, dentro Arriba Vale Move Muy bien Muy bien Muy bien Ves, Murcia siempre se gana Joder Vaya, lo has pillado Ah, nada de locos Vamos ahí Vamos ahí, los esteroides Qué güey, tiene una droga Con esa cara de verdad No, 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 no Chau.